Y ya le decíamos que con otra importante voz femenina marcada en el contexto de creación boliviana íbamos a estar hablando a la vuelta para eso establecemos contacto vía Zoom hasta México nada más y nada menos nos vamos hasta el país azteca para conversar con Viviana González ella es una poetisa boliviana mexicana que ha ganado un prestigioso premio en los últimos tiempos pero que además tiene otras buenas nuevas relacionadas con la literatura para hablar de poesía y de lo que es hoy ser una mujer latinoamericana, escritora además los retos que tiene por delante le damos la bienvenida a Viviana González que amablemente ha accedido a este contacto me dicen que ya está con nosotros a esta hora ¿Cómo estás Viviana? Un gusto saludarte Hola, buenas tardes pues el gusto es mío poder compartir con ustedes muchas gracias por la invitación me siento muy feliz de estar aquí y de poder hablar un poquito de poesía Efectivamente Viviana si revisáramos tu currículum aquí en vivo pues tendríamos hasta el final del programa y probablemente otro completo dedicado a toda tu formación a todos los certámenes a todos los espacios a los que has dedicado también tiempo a la literatura y sobre todo a la poesía pero nos incumbe ahora mismo un importante premio estamos hablando de un premio de poesía de uno de los principales festivales del continente y estamos hablando de uno que precisamente se celebra en Nueva York del cual ha sido merecedora por el mejor premio el mejor libro de poesía el premio a este libro cuéntanos los detalles cómo llegar también a estos circuitos de literatura cuál es la importancia de un premio como este sobre todo para visibilizar el trabajo Ok, el premio lo ha ganado mi libro Hay un árbol de piedra en mi memoria este libro ha sido ganador primero en Santa Cruz Bolivia en el 2019 lo cual me alegra mucho y creo que en alguna entrevista lo he dicho hay una frase muy trillada ya que dice nadie es profeta en su propia tierra pero en mi caso ha sido diferente y por eso estoy agradecida a mi país porque fue mi país el primero que me otorgó un premio entonces este libro se va ahora a Los Ángeles para la premiación del International Latino Book Awards y en esa misma categoría mi otro libro Canto de un pájaro de fuego que ha sido publicado en Argentina también va a recibir un premio pero como misión honorífica en cambio Hay un árbol de piedra en mi memoria está yendo como mejor libro de poesía entonces estoy muy contenta porque ambos libros hablan sobre la feminidad hablan también sobre mi maternidad y también sobre Bolivia y sobre México el libro que ha ganado ha nacido en La Paz y se ha concluido en México y estoy muy emocionada de poder llevar la poesía creo que hay grandes escritores en Bolivia hay grandes narradores hay grandes poetas y lastimosamente cuando uno gana un premio cuando uno suena recién la gente voltea a ver a los escritores pero yo creo que hay grandes escritores que muchas veces no los podemos leer porque hay que tomar en cuenta que las editoriales llegaron a editoriales muy difíciles son procesos muy largos muy desgastantes y en ese sentido hoy que es una fecha tan importante para las mujeres pero también recordamos a una gran, gran poeta como ha sido Adela Zamudio quiero desde mi trinchera rendir homenaje a todos esos pequeños poetas a todos aquellos que hacen literatura que creen en la literatura más allá del producto comercial que es un libro efectivamente tocabas varios temas Viviana de los que quería conversar ya los adelantabas y es la imposibilidad hoy de llegar a las grandes editoriales el trabajo que se pasa pero sobre todo me interesaría verlo desde tu visión de escritora de escritora boliviana de escritora latinoamericana tocando estos temas que son muchas veces sensibles y alguien me decía hace un tiempo atrás que a la poesía se le tiene miedo hay que tenerle miedo a la poesía ¿es más difícil escribir poesía que escribir prosa que escribir una novela? Yo creo que es diferente el proceso creativo es completamente diferente tengo amigos que escriben novela en México y me cuentan cómo es su proceso creativo y es completamente diferente al de la poesía no creo que uno sea más difícil que el otro pero sí que el proceso es diferente lo que sí puedo decir también y eso es muy importante es que yo he trabajado como correctora de estilo haciendo valoraciones literarias en grandes editoriales y tristemente los manuscritos que llegan a las grandes editoriales muchas veces se quedan ahí o en el escritorio o se tiran a la basura no hay tiempo no hay recursos no hay dinero para estar revisando ejemplares de escritores nobles de escritores jóvenes no hay tiempo y la verdad es que no les interesa les interesa a las grandes editoriales el producto que es un libro que sea comercial y en ese sentido tu pregunta es muy interesante ¿qué pasa con la poesía? la poesía y hay que decirlo abiertamente no es un producto por lo tanto no les interesa a las grandes editoriales enviar un manuscrito a una gran editorial estoy hablando de una editorial de prestigio por lo regular o no lo van a revisar o te lo van a rechazar ¿no? porque la poesía no es un producto comercial eso quiere decir que tristemente poca gente lee poesía eso es también una de las grandes preguntas hoy que se le hacen a los escritores a las editoriales si hoy se lee poesía otra pregunta y tiene que ver precisamente con el día que recordabas al inicio de la conversación ¿es más difícil escribir poesía siendo mujer siendo latinoamericana Viviana? quiero agradecer a todas las mujeres que escriben y que han escrito poesía antes de mí entre ellas hoy Adela Zamudio pero también a otras bolivianas Blanca Bithiúter Yolanda Bedregal y todas las poetas que están vivas y que están escribiendo quiero agradecer también a las poetas latinoamericanas que se atreven a escribir en sus lenguas indígenas porque por ejemplo en el caso de México hay 68 lenguas indígenas 68 que muchas están en peligro de extinción pero que hay poetas ahora mismo mujeres y hombres también que se están atreviendo porque me parece que es un atrevimiento a escribir poesía en sus lenguas originarias creo que la poesía tiene un largo camino creo que la poesía no va a terminar nunca nunca se va a acabar la poesía está todos los días la poesía la poesía existe porque porque es más allá del poeta la poesía es sin embargo es un camino muy difícil para poetas mujeres y hombres porque vuelvo a repetir es muy difícil leer poesía es muy difícil acercar a la juventud a la poesía pero también el trabajo como tallerista ha sido acercar a los jóvenes a la literatura yo sigo creyendo en la juventud independientemente de que digamos ay no los jóvenes están echados a perder yo no creo eso yo creo en la rebeldía de la juventud yo creo que tienen en sus manos cambiar el mundo yo creo que viene un mundo mejor sí creo que nuestros jóvenes necesitan ser escuchados que necesitamos darles el tiempo que necesitamos sentarnos con ellos a leer literatura porque es muy fácil a veces decir lee no sé el Quijote lee Madame Bovary y van a decir que aburrido esto es un tocho gigante y me aburro no yo creo que lo importante en la literatura y como decía Borges es disfrutarla leerla juntos leerla como un ejercicio también de reencuentro colectivo incluso dentro de nuestros núcleos familiares pues con eso me quedo Viviana hablando de lenguas de traducciones de hoy los atrevimientos uno de tus textos está siendo traducido al inglés ¿es esta también una forma hoy para llevar tu trabajo a otros públicos a otros que quizás no conocen mucho sobre la poesía que se hace en Latinoamérica pero que ahora tendrá la oportunidad con Mamá tiene miedo? sí mira tengo dos poemas que han sido traducidos uno al italiano y el otro al quechua que me ha emocionado mucho cuando ha sido traducido al quechua y ahora estoy trabajando con Ilana Luna que es una profesora de la Universidad de Arizona y junto con Florencia Troisi que es una artista argentina tres mujeres en el equipo estamos trabajando un texto que se llama Mamá tiene miedo que va a ser traducido al inglés que está siendo traducido al inglés para publicarse en los Estados Unidos y es un texto en verso porque yo siempre trabajo poesía que relata la historia desde la voz de un niño acerca de la depresión de una madre creo que también es importante hablar que la maternidad no es un ejercicio fácil y por lo tanto tampoco las madres debemos creo yo estar en un sitio sagrado cometemos nuestros errores tenemos nuestras fallas somos humanos y en ese sentido este texto Mamá tiene miedo es un texto triste efectivamente porque es una mujer que tiene una enfermedad tiene una depresión muy fuerte pero también es un texto esperanzador porque desde la voz y desde la visión de un niño como decía el escritor chileno Roberto Bolaño solo el amor nos va a salvar y yo siento que ese texto tiene mucho de eso que el amor de ese hijo si bien no va a curar a la madre la va a salvar y la va a llevar a encontrarse con ella misma otra vez salvar como salva la poesía me tomo el atrevimiento ante semejante poeta de dar esa conclusión Viviana también vas a estar presentando un texto en una feria del libro en México ahora en los próximos días ¿tengo entendido? Sí va a salir mi siguiente poemario el poemario se titula Te doy el tiempo de un zapato este poemario ha comenzado en la ciudad de México lo he comenzado a escribir y se ha concluido en Houston es un poemario por lo tanto mexicano gringuito y se va a presentar en la feria internacional del libro del Zócalo de México estoy muy emocionada por eso este libro ha sido finalista en Nueva York Poetry y ahora la editorial Dogma ha apostado por este manuscrito es un manuscrito que se divide en tres partes la primera parte es una parte más personal la segunda es una relectura de los libros de algunos textos bíblicos sobre todo del Evangelio según San Juan y la última parte es un recorrido por mi primera vez viviendo en los Estados Unidos mi encuentro con lo que es América lo que es el sueño americano si es si no es las calles etcétera entonces es un libro una voz poética que transita ciertas calles en Houston algunos lugares en México y también algunos textos iniciáticos como son la Biblia y en concreto los evangelios pues nada nosotros estaremos al tanto de estas presentaciones Viviana si así nos los permites y para concluir me gustaría que le dejaras un mensaje un mensaje a aquellos jóvenes no tan jóvenes mujeres hombres aquellos que tienen el bichito de la poesía de la literatura y que no se animan porque creen que efectivamente es un camino difícil como lo es que le diría Viviana González yo creo que se animen que la juventud siempre tiene que ser rebelde y que si la poesía es una forma un ejercicio de rebeldía que lo hagan que necesitamos poetas rebeldes que necesitamos voces jóvenes y como decía Constantino Cavafis sobre un poema de Ítaca no es importante a veces llegar a Ítaca todos queremos llegar a Ítaca pero no es importante llegar a Ítaca lo importante es disfrutar el camino pues con eso nos quedamos muchísimas gracias Viviana por este enlace sabemos que siempre estás muy ocupada entonces esperamos noticias de estas presentaciones del recibimiento de estos premios y de todo lo que tenga que ver con poesía tan necesaria para estos tiempos convulsos que vive nuestra América un abrazo fuerte hasta México y por supuesto estaremos al tanto de tu trabajo muchas gracias a ustedes gracias por su tiempo y que la poesía siempre exista que sea eterna gracias efectivamente y justo con estos deseos que nos acompañe la poesía estamos cerrando esta emisión de latidos un día tan importante como hoy 11 de octubre cuando se celebra el día nacional de la mujer boliviana justo hablamos con una escritora boliviana hablábamos de la inauguración de creadoras esa muestra de artistas mujeres en el museo nacional de arte que estará dos años y que usted necesariamente tiene que visitar para saber para encontrarse con lo que han hecho las mujeres en este espacio pues justo así ponemos punto final a nuestra emisión de hoy es miércoles le deseamos que usted tenga feliz noche yo soy Diana Hernández y mañana le estaré esperando por acá por las pantallas de Aviala TV justo a partir de las 7 de la noche así me estoy despidiendo hasta mañana de las pantallas 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 Gracias.